¿Cuál es la oportunidad de ayudar a los desmanificados? Creo que, como le dije antes, es lo mejor que puede haber pedido, más de lo que puedo pedir. Bueno, me ha parecido muy bonito, o sea, considerando que siempre está la gente que vos conoces, o sea, es como un ambiente donde están tus amigos, dejando por fuera el alcohol y todas esas cosas, pues se vive, aparte de la música, pues bastante bonito, a mi parecer muy bonito el evento, y el clima que ayudó bastante, ¿verdad? Es una tarde bonita. Bueno, me parece muy bonito, o sea, que mucha solidaridad, ¿verdad?, de parte de toda la gente, el ayudar a las personas, ¿verdad?, que necesitan tanto, y me parece que esto, o sea, ha jalado mucha gente, me parece excelente. Muy bueno de parte, ¿verdad?, de ustedes fomentar esto, ¿verdad?, y ojalá se siga dando, me parece excelente. Volvemos con más, y ahora me encuentro con una excelente banda, ellos son Artes, bueno, ¿cómo están? Por allá, bien. Bueno, él es Andrés, también uno de los organizadores, entonces vamos a iniciar preguntándoles qué opinan del evento. Andrés, tal vez si me puedes decir algo como, qué opinan del evento, pero en pro de los damnificados, es una propuesta totalmente nueva, ¿cierto? Sí, pues, como lo dije anteriormente, es de la comunidad metalera para ayudar a la gente, a los damnificados y a toda esa gente que lo necesita, en realidad, a esa sociedad, para que vean que uno no es de dinero y con humildad saca las cosas adelante. ¿Algo que quieran agregar de cómo fue su presentación hace unos minutos? Bueno, Día, y si les soy sincero, yo creo que esto fue lo mejor que hemos hecho, la verdad, el apoyo de la gente fue increíble, esplendoroso, de hecho, ya habíamos hecho estas presentaciones con buena cantidad de gente, pero hoy fue así, excepcional. ¿Novedad del grupo? Este... Hay piezas nuevas, estamos en proceso de piezas nuevas, hay que ensayar mucho. Sí pasamos por, ¿cómo se llama?, por muchos cambios de integrantes, de hecho este es el segundo concierto de nuestro baterista, y estamos en proceso de meter un bajista. Se llama 888607794 Bueno, contacto del grupo, ¿dónde los podemos localizar? Artescr.hotmail.com A-R-T-H-E-S-C-R Arroba Hotmail.com Cualquier consulta, contratación, ahí en Arteserro les estaremos respondiendo. Bueno, muchísimas gracias, y ustedes siguen con más de su programa en Otro Pirma, y ya volvemos. Y ya ni un poco queda, enviando a nosotros, nos dejó contemplar que inocentes, ¡NOS TRÁS! A volar y que sabes, soy el segundo en las cadenas, ¡Volver! Y ya ni un poco queda, ¡Volver! Y ya ni un poco queda, ¡Volver! Y ya ni un poco queda, ¡Volver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!